Hola, Dios le bendiga a mi gente linda, ¿cómo están? Te está hablando Luis Ortiz, director de Ebenezer Field Productions. Como de costumbre estamos aquí trayéndote una palabra de bendición a tu vida. Así que recuerda en esta mañana, en esta tarde, en esta noche hemos estado hablando del Salmo 51 desde el versículo 10 hasta el versículo 13. El propósito de todo esto es de traer una bendición, una palabra de ti, de Dios a tu vida. Como de costumbre estamos aquí saliendo en el programa, estamos de lunes a viernes, así que llámanos al 347-549-1753. Estamos prestos para recibir tu llamada y sobre todo orar por tu petición. Recuerda, para orar por tu petición. Estamos como de costumbre aquí trayéndote una palabra de bendición. Y sobre todo el programa sale todos los días de lunes a viernes y por no decirlo, de lunes a domingo. Estamos como dicen acá 24-7. Estamos con el único propósito de bendecir tu vida. Y decirte que si quieres participar, llámanos al 347-549 o síguenos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Luis Ortiz. Síguenos ahí y ahí vas a encontrar toda la trayectoria de Ebenezer Field Productions. Y también estamos en Instagram. Encuentras ahí el nombre noterrindas123 y te agregamos a la página y vas a ver también la trayectoria que venimos realizando. No solamente aquí en el área de Quincy, sino en el Bronx, en Staten Island, en todos los condados. Y también quiero decirte que estamos en Los Ángeles. Estamos saliendo, mi gente linda, en Los Ángeles. Estamos también en Florida, en RCN. Y estamos saliendo también en todas partes del mundo a través del canal de YouTube. Vete a YouTube y marca ahí. Ebenezer Luis Ortiz. Y vas a ver toda la programación que venimos realizando a través de estos tres años que Dios ha venido caminando con nosotros. Y sobre todo trayéndonos en ese proceso de seguir creciendo como productora. Así que estamos aquí, como de costumbre te digo, en Ebenezer Field Productions, trayéndote una palabra de bendición. Estamos aquí desde la ciudad de Nueva York transmitiendo 24-7. Aquí traemos noticias, traemos deportes, traemos una infinidad de noticias para ti. Y sobre todo, traemos también lo que es la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios traemos a tu vida. Hablamos aquí, abrimos un espacio donde traemos lo que es el pan del cielo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más. Como te dije, soy Luis Ortiz, director de Ebenezer Field Productions. Llámanos, no te olvides, ahí hace el número que está en pantalla, 347-549-1753. O escríbenos a nuestro correo, no te rindas, 777, arroba Gmail. Como de costumbre, estamos aquí, trayéndote una palabra de bendición. Así que mis hermanos lindos, me despido con un abrazo así, grande, fuerte y optimista. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.